Se avecina un cambio de ciclo en el Sanse que ya ha comenzado con el anuncio del nuevo entrenador Sergio Francisco y del descenso del equipo a primera RFE y hoy venimos aquí para hacer la segunda parte del Reconstruyendo al Sanse para planificar la temporada y la plantilla del equipo la próxima temporada. Comenzamos. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos los Rincones, a todos los Churi Urdin que estáis viendo este vídeo. Hoy vamos a analizar, bueno a analizar, a planificar y a crear la plantilla del Sanse temporada 2022-2023. Es la segunda parte del Reconstruyendo al Sanse que estamos haciendo, que hicimos la primera parte que la tendréis por aquí arriba con Zubieta Power, hablando de qué jugadores deberían de subir del C y por qué esta temporada, que hay bastantes y usando esa información y mi opinión y las realidades oficiales que hay actualmente vamos a generar la plantilla del Sanse de esta temporada. Entonces, matizo ahí lo que es una mezcla entre la opinión de Zubieta Power que me ha ayudado con los del C mi opinión y las realidades actuales, por ejemplo, las bajas que ya son anunciadas. Luego hay cosas que pueden variar, hay cosas con las que yo también tengo dudas y demás, pero bueno. Lo primero que hay que decir es que la real ha anunciado también que va a haber nueve futbolistas que van a entrenar con el primer equipo y que van a empezar a entrenar antes en pretemporada, que podrían ser pistas de quién puede subir al primer equipo o no, que son Pacheco, Navarro, Nais, Urko, Olasagasti, Karikaburu, Ander Martín, Sola y Turrientes. Eso es una cosa. Segunda cosa a matizar. Hay algunos jugadores con los que hay dudas contractuales, porque en los jugadores canteranos muchas veces no se sabe muy bien el contrato hasta cuándo, si hay opciones automáticas de renovación, etc. Por ejemplo, Magunacela y Gabilondo en teoría acaban contrato, pero según Oscar Badallo, por ejemplo, y según se entiende todo el mundo, tienen una opción de más una automática que la real ya ha ejercido. Entonces los vamos a contar como tal. Y después, en el caso de Pocorni, por ejemplo, también ha dicho Badallo que debe tener una cláusula de salida en caso de descenso. Es decir, se podría hacer automático. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con qué jugadores van a salir del Sanse o del club este verano. Entonces, empezamos con los seguros, que son los que ya se han anunciado. El primero, el entrenador Xavi Alonso. Después, Clemente, Valera y Cristo vuelven a sus clubes de origen porque sus cesiones no han sido lo suficientemente fructíferas como para la que la real las alargue. Y después, acaba contrato la leyenda, Lucas Angali, Jeremy Blasco y Xever Alcain. Es decir, un centrocampista, un extremo y un central, además de otro extremo, un lateral y otro central. Entonces, ahora voy a decir yo que cinco creo que van a subir al primer equipo, que son Turrientes, Sola, Navarro, Nice y Zubiaurre. Creo que esos cinco van a subir al primer equipo de manera definitiva, aunque luego pueda haber algún reajuste como el que ha pasado esta temporada con Robert Navarro, por ejemplo. Esos cinco creo que van a subir, creo que tienen el hueco, creo que la real les va a hacer hueco. Entonces, esos van a dejar hueco en el Sánchez, nunca mejor dicho. Esos son bastante importantes en el equipo. Entonces, va a haber cambios importantes en esas posiciones. Y luego están los que yo pienso, perdón, mejor dicho, que el club debería de buscarles salida. ¿Por qué? Porque algunos tienen contrato en vigor, otros no se sabe si tienen todavía contrato en vigor o si hay alguna cláusula automática de renovación. Pero creo que no tienen, o no tienen futuro en el club o es el momento de darles una cesión porque están por encima de primera red. Que es el caso de Aritz Arambarri, central ya mayor, que no ha dado la talla en segunda división y que creo que ya no tiene futuro en la Real Sociedad. Por tanto, sería un poco tonto mantenerlo en el Sánchez. Creo que en segunda B, bueno, en la primera red actual, podría encontrar equipo fácilmente fuera de la Real para hacerse una carrera. Es un futbolista que venía del Salzburgo, que parecía que iba a dar, que empezó fuerte, pero que entre las lesiones y demás no ha funcionado. Alonso no le ha dado prioridad en el tramo final. El Sánchez ha descendido y si tiene la cláusula de salida, lo mejor quizás sea buscarle una salida, valga la redundancia. Roberto López, un futbolista que la Real parecía apostar mucho por él, que le descendió al Sánchez con el objetivo de ganar peso, de mejorar y de volver al primer equipo. No le han metido ni en la lista de pretemporada esta de nueve jugadores, por lo tanto se entiende que la Real le va a buscar una salida. Veremos si una cesión, con vistas a algo o a nada, o a que se acabe el contrato, veremos si rescindir el contrato. Pero yo creo que una cesión le vendría muy bien y creo que hay algún equipo de segunda que podría quererle, incluso algún equipo puntero de primera RG. Luego está el caso de Aritz Alasoro, que tampoco ha tenido importancia en el Sánchez, que ya tiene una edad que creo que cumple 23 años pronto. Y que no creo que tenga futuro en el primer equipo de la Real, por tanto también yo creo que lo mejor sería buscar una salida. Y el caso de Javier Martón, que yo quizás sí me lo quedaría, pero viendo que no ha jugado nada esta temporada, lo suyo yo creo que es que busque una salida, ya sea en cesión o en forma de finalización de contrato, para dar paso a otros. Porque si Karikaburu se queda en el Sánchez, si Maguna Zelaya está en el Sánchez y si vuelve Aguirre, pues ahí hay cuatro delanteros. Y yo creo que Martón, no habiendo jugado y creo que es el más mayor de los cuatro, es el que va a buscar la salida. Aunque yo tengo dudas de quién preferiría, ¿eh? Les repito. Estos son los que se van, según mi visión, que son, si no me equivoco, 16. A estos hay que sumarles Martínez Losa, otro delantero que ha estado cedido en el Calahorra, que también vuelve y tiene contrato, pero yo le buscaría otra cesión o una salida definitiva, porque creo que no tiene futuro. Aunque podría ser una opción de quedarse en el Sánchez, eso también nos lo adelanto, porque ese puesto de tercer delantero en el Sánchez es uno de los dos que más dudas he tenido. A ver quién es el que se queda y quién es el que sale. Pero bueno, vamos a analizar ahora los que siguen en plantilla. Los que, según yo, van a seguir en el Sánchez, que son ocho. Gais Cayesa, portero. Urko González de Zarate, central. Jonathan Gómez, lateral izquierdo. Ander Martín, lateral extremo, media punta, ya lo que queráis. Yolander Olasagasti, centrocampista. Dani Garrido, centrocampista ofensivo. Julen Lobete, delantero extremo. Y John Garricaburu, delantero. Sí, pienso que Garricaburu se va a quedar en el Sánchez, estando a caballo entre Sánchez y primer equipo, pero estando en el Sánchez, hinchándose a marcar goles en primera refez, creo que es lo mejor. Visto que la Real ha descartado su salida como cedido, yo creo que va a ser lo mejor. Lobete, creo que un año en el Sánchez más, para decidir si tiene viabilidad o no le va a venir bien. Ander Martín, lo mismo. Olasagasti creo que no está preparado para meterse en plantilla del primer equipo. Y creo que quizás podría ser una opción salir cedido si tiene ofertas a segunda división. Está con la selección sub-21, eso llama mucho, pero veremos. Yo me lo quedaría en el Sánchez como capitán general casi. Y luego, el caso de Ander Martín, pues es lo mismo. No le veo yendo al primer equipo y yo creo que estar en el Sánchez, estando a caballo también todos estos entre el primer y segundo equipo, pues estaría, yo creo que, correcto. Está el caso de Dani Garrido, que tenemos duda contractual si finaliza o no, porque la Real no ha anunciado que se marcha. Entonces entendemos que quizás haya una renovación pendiente o que ya ha habido una opción automática ejercida. También es un centrocampista ofensivo que me gusta mucho, que en pretemporada me enamoró jugando con el primer equipo. Tiene muchísimo talento, pero apenas ha jugado en segunda división. Y creo que el primer RF puede ser un año muy bonito para él, para jugar, pero con cuidado porque viene gente por detrás que ya hemos hablado y que vamos a seguir hablando, que son muy buenos. Entonces, vamos con las caras nuevas. Yo he contado hasta 15, además del entrenador Sergio Francisco. Empezamos con los que suben de la Real Sociedad C, que son nueve, bueno, son doce, mejor dicho. Unai Marrero, portero. Joaquín Gabilondo, lateral derecho. Yago Cantero, central. Perú Rodríguez, central. Gorrocha Tegui, centrocampista. Pablo Marín, centrocampista. Cortájarena, centrocampista. Maguna Celaya, atacante, vamos a dejarlo ahí. Dadíe, extremo. Aguirre, delantero. Lespinás, extremo. Y Balda, extremo. Además de estos, yo también incorporo al Sanse el fichaje que se acaba de hacer, que es el lateral derecho de Osasuna, Ruperes. Y también la vuelta de cesión de dos futbolistas que estaban fuera del Sanse. Estaban cedidos, no del Sanse, sino de equipos inferiores de la Real. Pero que yo creo que van a volver según las informaciones que tengo y según mi opinión en el caso del segundo. En el caso del primero, Miquel Rodríguez. Temporadón en el Pasaya de tercera, de centrocampista. Me han venido varias fuentes de que le querían meter al Sanse directamente. Veremos si pasa, pero por eso le he metido también, por las informaciones. La verdad es que me encanta como jugador. Veremos si funciona en primera RFF o no. Y qué importancia tiene. O si empieza en el C y va subiendo. Y el otro es Zoilo, lateral izquierdo que ha estado en el Calahorra de primera RFF. Es decir, ya tiene experiencia en la categoría. Que también vuelve y veremos si se hace un hueco. Aprovechando que Ander Martín podría estar entre el extremo, el lateral y el primer equipo. Y ahí hacerse un hueco como lateral izquierdo suplente de Jonathan. Entonces, en estas caras nuevas, ¿quién destaca? Pues lo hemos hablado en el vídeo anterior. Que os paso a él. Aquí arriba lo tenéis otra vez. Con Dani. Sobre los jugadores del C. ¿Quién destaca? ¿Quién no destaca? ¿Por qué tienen futuro? ¿Tienen potencial? Os dejo el vídeo y lo veis ahí. Que lo explica Dani perfectamente. Un equipo que yo también tengo muy visto. Y que a mí me encantan. Por ejemplo, Pablo Marín. Que es la bomba. Y que tenemos un vídeo específico sobre él. Preparado para salir. Esta semana. En menos de 7 días. Está en el aire ya ese vídeo. Análisis individual. Está Cortajarena que me encanta. Está Gabilondo que ya ha estado con el Sanse. Y también Maguna Zelaya que también ha estado con el Sanse. Que también me gustan. Y Dadie que me encanta. Y veremos qué pasa. Entonces. Hecho esto. Queda analizar qué plantilla y qué 11 tipo. Que será lo último. Tendrá el Sanse esta temporada. Vamos con la plantilla. He conformado una plantilla de 23 jugadores. Ya sabéis que en un filial. Muchas veces hay plantillas cortas. Y empiezan a subir gente con dorsales del filial. Incluso ya gente con dorsal del filial. Desde el principio con el equipo. Esos son cosas que pasan. Y es muy difícil de pronosticar una plantilla del Sanse. Sobre todo. Habiendo habido descenso. Cambio de ciclo. Y con el C tan bien posicionado. Es un año muy difícil de pronosticar. Pero bueno. Yo he dicho 23 jugadores con un dorsal de plantilla Sanse. El primer refef. Y a los que he puesto dorsales. Sí. Me he motivado. Me gusta. No tiene nada que ver con lo que puede ser la realidad. Algunos he mantenido los de este año. Pero bueno. Los he puesto porque sí. Y ahí los tenéis. Porteros. Gais Callesa y Unai Marrero. Laterales derechos. Joaquín Gabilondo. Y Ruperes. Laterales izquierdos. Jonathan Gómez. Zoilo. Y Ander Martín. Con ese asterisco. De que puede jugar en varias posiciones. O incluso estar entre el primer equipo y el segundo. Centrales. Solo he puesto tres. Porque tengo dudas de si puede haber un cuarto. Puede haber aquí incluso un fichaje. Podría ser. Urko González. Yago Cantero. Y Peru Rodríguez. Me deja un poco de dudas esta línea de ciclo. Defensiva. De centrales. En el centro del campo. Yonandro Alasagast. Ygorrochategui. Cortajarena. Garrido. Pablo Marín. Y Miquel Rodríguez. Extremos. Dadíe. Julen Lovete. Lespinaz. Y Balda. Y arriba para el gol. Carri Caburu. Maguna Zelaya. Y Jorge Aguirre. Es una prendida de 23 futbolistas. Con mucha presencia del C. Que es lo lógico. Por el cambio de ciclo. Y porque viene Sergio Francisco. Y en el que. Bueno. He tenido dudas. Porque por ejemplo. En vez de Balda o Lespinaz. Podría subir Teixeira. También del C. Podría haber un fichaje. Podría quedarse. Alguno de los futbolistas. Que he mandado fuera. Y que se queden en el. En el segundo equipo. Alguno de los que he mandado subir. También podría quedarse en el Sanse. Partiendo de ahí. Ir subiendo. Entonces. Está difícil. También podrían subir futbolistas. Más sorprendentes. Como el recién fichado. Pablo Zubizarreta. Delantero del. Del antiguo. División de honor juvenil. Que parece que irá al C. Pero está por ver. También. Bueno. Está el caso de Cristian Canales. Un extremo del D. Porque era juvenil. Y que este año en teoría. Pasa ya al C. O quizás al Sanse. Que podría también estar entrando. Bueno. Hay varias dudas. Pero yo me quedo con esos. Y a raíz de eso. Voy a hacer mi once titular del Sanse. Tipo. Que también puede variar. Que sería el siguiente. Gais Callesa en portería. Línea de cuatro atrás. Para Joaquín Gabilondo. Lateral derecho. Urco. Y Cantero. Centrales. Y la de izquierdo. Jonathan Gómez. Que me encanta. Línea de centro del campo. Con tres. Con Olas Agasti de pivote. Goro Chategui de interior. Primera altura. Que podrían intercambiar entre ellos dos. La verdad. Y el interior de segunda altura. Más media puntita. Pablo Marín. Aquí podría entrar Dani Garrido. Con mucha importancia. Pero es que Marín viene empujando muy fuerte. También podría entrar Corta Jarena. Que es un futbolista con mucha proyección. Y que ha hecho un temporadón. Arriba. Dadie. Extremo derecho. John Carricaburu. Delantero centro. Y en la izquierda. He dudado también. Entre Ander Martín. Lobete. Incluso algunos de los extremos que he subido del C. Pero he puesto a Lobete. Porque al final. Creo que es el más natural en esa posición. Yo creo que. No me convence mucho. Pero si está en el Sanse. Va a tener. Presencia y peso en el equipo. Eso. Seguro. Entonces esto. Difiere un poco. Del once que me ha dejado mi amigo Dani de Zubita Power. Que os lo voy a decir rápidamente. Que sería Ayesa. Ruperes. Lateral derecho. Urko. Y un fichaje. De centrales. Y Jonathan Gómez. De lateral izquierdo. Gorrocha Tegui. De pivote. Pablo Marín. Y Cortajarena. De interiores. Y arriba. Dadie. Carricaburu. Y Ander Martín. No cambia demasiado. Pero aquí os dejo los ondes. Y con esto. Acabamos este vídeo. Más breve de lo habitual. Que me podéis decir en comentarios. Lo que opináis. Que pensáis del Sanse. Que opciones tiene en primera RFF. Si le vais a seguir mucho. Si os gusta la plantilla. Si haríais otra. Si no queréis ver a Carricaburu en el Sanse. Si queréis ver algún jugador más del Zenel Sanse. Si os parece bien algún fichaje. Para reforzar el equipo. Ahora que ya no está en segunda. Yo aquí tengo dudas. Cualquier cosa. Nos lo podéis decir en comentarios. Nos podéis también seguir en redes sociales. Seguir en Twitch. Donde el otro día hicimos un directo brutal. Con más de 200 personas en directo. Y que haremos muchos más durante el verano. También aquí mismo en Youtube. Con una suscripción. Un like. Cualquier cosa. Se agradece. Un comentario. Compartirlo en redes. En foros. Por Whatsapp. Por lo que sea. Para llegar a más gente. Que estamos ascendiendo muchísimo. Ha gustado mucho el vídeo. De los quién subes del C. Y hemos pasado los 1200 suscriptores. Esto es una maravilla. En Twitter también hemos pasado los 7400. Es una maravilla todo. Y estamos muy contentos. Entonces. Dicho esto. Nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis de darle a la campanita. Para que os avise. Hasta otra. In Mi autopac이언. In Mi autopacriba. No.